Voy a comprarme unas botas para el camino que me llevas a tu casa que ese camino siempre está lleno de rocas y perros viejos que me ladran me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero pa' que las rocas no me pinchen, pa' que los perros no me muerdan ni me ladren para poder ir a tu casa, para sentirme importante me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero y un pipo con sombrero me paró y me dio un consejo Camina, camina, camina con los bolsillos llenos que te suelen las monedas y ya verás como la gente te para y te dice vaya persona más buena, pero niña yo no puedo estar de acuerdo cuánto vale ver el amanecer, ser protagonista de una canción dime cuánto vale ese beso que ayer nos dimos tú y yo cuánto vale oír las olas del mar, cuánto vale un amigo de verdad cuánto vale ser el dueño de tu vida, tener tu propia verdad dime cuánto vale tu dignidad, dime cuánto vale tu libertad yo quiero comprarme un carro, pa' no mancharme ni de barro ni de agua las botas que me he comprado, para poder ir a tu casa me hace falta dinero, me hace falta dinero, me hace falta dinero Camina, camina, camina con los bolsillos llenos que te suelen las monedas y ya verás como la gente te para y te dice vaya persona más buena, pero niña yo no puedo estar de acuerdo cuánto vale ver el amanecer, ser protagonista de una canción dime cuánto vale ese beso que ayer nos dimos tú y yo cuánto vale oír las olas del mar, cuánto vale un amigo de verdad cuánto vale ser el dueño de tu vida, tener tu propia verdad dime cuánto vale tu dignidad, dime cuánto vale tu libertad camina, 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 camina con los bolsillos llenos que te suelen las monedas y ya verás como la gente te para, cuánto vale ver el amanecer, ser protagonista de una canción dime cuánto vale ese beso que ayer nos dimos tú y yo cuánto vale oír las olas del mar, cuánto vale un amigo de verdad cuánto vale ser el dueño de tu vida, tener tu propia verdad dime cuánto vale tu dignidad, dime cuánto vale tu libertad no hace falta dinero, no hace falta dinero, no hace falta dinero